El Mechón, a uno Nayarit Yo me voy pa' la Asunción, a robar a mi chaparrita Bailar ese cumbión, de depredar el mechón Yo me voy pa' Nueva York, a robar a mi chaparrita Bailar ese cumbión, bailar ese cumbión Bailar el mechón, guéngame el mechón 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 Yo me voy pa' Nueva York, a robar a mi chaparrita Bailar ese cumbión, de depredar el mechón Yo me voy pa' Nueva York, a robar a mi chaparrita Bailar ese cumbión, guéngame el mechón Bailar el mechón, 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 guéngame el mechón prende me el archon brazos y el Vamos a regarnos A seguirle como va viejo A la raza de Durango Un saludo a mi compu Marga A la gente de California Que se dejó venir Al compu Israel viejo Mi vecino ¿Qué vamos viejo? Vamos a regarnos con música El compa Raulillo también oiga A todos ustedes un saludote viejo Para que no se me quede nadie Mi compa Jorge Villa Báilenla esto dice con la banda Y suena Hacia una Mamá el mechón Préndeme el mechón Mamá el mechón Máá el mechón Prendeme el mechón Réndeme el mechón Prendeme el mechón Mamá el mechón Prendeme el mechón ¡Gracias! Y es aquí en Mazatlán Nos arrancamos y se llama por una mujer Una mujer como tú ¡Vámonos viejo! ¡Dice! ¡Échale!